Los embalses de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, han visto reducida su capacidad en 3,2 hectómetros cúbicos durante la última semana y se encuentran al 24,33% de su capacidad. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el embalse de Entre Peñas reduce su capacidad 4,37 hectómetros desde la semana pasada, mientras que el embalse de Buendía asciende a 1,27. El embalse de Almoguera sube 0,08 hectómetros, mientras que los embalses del resto de la provincia, Alcorlo, Atance, Volarque, Beleña, La Tejera y Elvado, ven disminuido su volumen.